Lo siguiente dice de esta forma, hallar la ecuación de la recta en la forma normal para los siguientes valores p igual a 8 y w igual a 120 grados. En este caso, estos parámetros nos van a servir para encontrar la ecuación de nuestra línea recta en la forma normal. El parámetro p en este caso tiene un valor de 8 y entonces, ¿qué representa este parámetro? Este parámetro representa la distancia perpendicular que existe entre el origen de nuestro sistema de coordenadas y la línea recta a la cual queremos encontrarle su ecuación normal. W es otro parámetro, en este caso tiene un valor de 120 grados y representa, W representa el ángulo del segmento p, que en este caso tiene un valor de 8. O sea, el segmento que representa a la distancia del origen de nuestro sistema coordenado hacia la línea recta a la cual queremos encontrar su ecuación normal. Bien, aquí esta ecuación representa la ecuación normal de la línea recta y para que podamos encontrarlo tenemos que tener conocido el parámetro W, o sea el ángulo, y el parámetro p, o sea la distancia. Bien, ya tenemos estos dos elementos, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir estos valores de cada uno de estos parámetros en la ecuación que está en la forma normal. Va a ser así, X se va a multiplicar por coseno de 120 grados, o va a quedar X coseno de 120 grados, más Y seno, ahora aquí está W, entonces va a ser 120 grados. Ahora, el parámetro p, en este caso vale 8, entonces va a ser menos el valor de p, que es 8, igual a 0. Y ya está, ahora simplemente lo que hacemos aquí es usar nuestra calculadora y calcular coseno de 120 grados. Coseno de 120 grados es igual a menos un medio, más, lo que le sigue es Y por seno de 120 grados. Seno de 120 grados, podemos usar nuestra calculadora para encontrar este valor, y nos va a dar raíz cuadrada de 3 entre 2. Raíz cuadrada de 3 entre 2 representa al valor de seno de 120 grados, menos 8, igual a 0. Y podemos arreglar esto para que quede al final, menos un medio de X, más raíz cuadrada de 3 entre 2, ¿por qué? Menos 8. Y de esta forma encontramos la ecuación de nuestra línea recta en su forma normal. Veamos cómo queda en la gráfica. Su gráfica quedaría así. Aquí tenemos el parámetro p, igual a 8, que representa la distancia que existe desde el origen de nuestro sistema coordenado, hasta la línea recta. Y W, que tiene un valor de 120 grados, representa el ángulo de inclinación de este segmento p, con respecto al eje X. Y bueno, la ecuación normal de nuestra línea recta es 1 medio de X, más raíz cuadrada de 3 entre 2, Y, menos 8, igual a 0. Y de esta forma representamos la ecuación normal de nuestra línea recta en forma gráfica. Esta es nuestra línea recta. Este es el parámetro p, w y su ecuación. Y bueno, eso es todo. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias por ver el video.